Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hay que arrabarlo todo! ¿Pero qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡Joder! Es nuestra familia. ¡Coco! ¡Vámonos ustedes! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. Hoy es mi día. ¡No te cases nunca!